...con la información más relevante desde nuestros pueblos y comenzamos con esta información. Este lunes se realizó en Montevideo, Uruguay, la reunión extraordinaria de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, para abordar las acciones de injerencia de Estados Unidos contra Venezuela. Participaron los ministros de Exteriores de Ecuador, Brasil, Colombia y Venezuela, y la canciller de este país, del C. Rodríguez, dio a conocer los puntos que se alcanzaron. Venezuela informó a los cancilleres y al presidente Samper sobre arremetida injerencista del gobierno de Estados Unidos. El gobierno venezolano alertó sobre la similitud de la matriz discursiva y de acciones de funcionarios de Estados Unidos entre el golpe de 2002 y el momento actual. Rechazan la aplicación extraterritorial de la jurisdicción estadounidense debido a que violenta los principios del derecho internacional. También ratifican la invitación hecha por el presidente Nicolás Maduro a la Unasur para que provea un escudo protector a Venezuela. El informe presentado por Venezuela fue recibido con una recepción solidaria hacia el pueblo venezolano y al gobierno legítimo. La canciller venezolana presentó ante los cancilleres de Unasur pruebas y acuerdos sobre la violencia de factores y que no se han hecho con Estados Unidos. Venezuela acoge con beneplácito las propuestas presentadas por los cancilleres que integran la Comisión de Unasur en aras de la solidaridad. La Comisión de Cancilleres de la Unasur buscará canales de comunicación con el gobierno de Estados Unidos que afavorezcan el diálogo directo. El diálogo con Estados Unidos debe hacerse en el marco del respeto de los estados y el principio de no intervención y del diálogo.